Menudo susto. Cuando aún nos estábamos recuperando de la ausencia de Emma García en Viva la Vida, Sábado Deluxe comienza sin Jorge Javier al frente. En su lugar, se encuentra Kike Calleja. ¿Cuál es el motivo? El reportero y colaborador de Salva me deja bien claro a todos cuál es el motivo de la ausencia del presentador, y por qué ha tenido que ponerse él al mando del programa. Un contratiempo de última hora le ha llevado a sustituir al dueño del cortijo. Todo estaba preparado para que Sábado Deluxe comenzara esta semana a las 23 y 30 horas, después del partido de fútbol que se estaba disputando entre el Betis y el Sevilla en Telecinco. Pero un desafortunado incidente ha propiciado que el partido de la Copa del Rey se cancelara y finalizara antes de tiempo. Un aficionado ha lanzado una barra de plástico al jugador Joan Jordan, y el partido se ha paralizado antes de que finalizara la primera parte. Tras una espera que se ha hecho interminable, se ha decidido suspender el partido. Mientras tanto, Jorge Javier está de camino para ponerse al mando del programa, no le quiero quitar el puesto, bromea Calleja. This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. Eran cerca de las 23 y 30 de la noche cuando Jorge Javier hacía acto de presencia en Plató y se quejaba, con ironía y entre bromas, que vuelvo de vacaciones y ya están diciéndome corre, 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 a que esto no pasa en los teatros, Lolita. Le preguntaba a la artista, que estaba siendo entrevista, a lo que ella respondía pasan cosas peores.